Sra. Patrick Revisor, Revisor. 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 Antes de venir a Europa, me comentaban que si juegas bien a fútbol, es fácil convertirte en un futbolista de élite. También los que bajaban, que ya habían viajado a Europa, nos comentaban que en Europa tengas oficios o que no tengas oficios, puedes conseguir trabajo y poder cobrar hasta más de 1.500 euros al mes. Imaginaros un joven, para conseguir 20 céntimos al día, ¿qué pensaría? Tomaría cualquier riesgo para venir a Europa. Permitidme un poco de explicaros de dónde vengo. Nací en Guinea-Conakry, pero crecí en el sur de Senegal, en Casamance, en la región que se llama Ziegenchor. Una región muy turística, una región muy agrícola, la región donde hay más abandono escolar de todo Senegal. Todos los jóvenes suenan a venir a Europa, a jugar al fútbol o a conseguir un trabajo, porque en la región no hay trabajo para los jóvenes. Yo en mi infancia he tenido la oportunidad de ir a la escuela, que muchos niños de África no tienen, sobre todo en mi barrio. He podido compartir la escuela y el fútbol. Mi sueño era convertirme en un futbolista de élite. Todo el mundo me decían que jugaba muy bien, todo el mundo me decían que una vez a Europa podría conseguir fácilmente convertirme en un futbolista de élite. O sea, ser un Messi, de alguna forma. Me gustaba tanto el fútbol que a veces cuando me iba a clase, bueno, clase de 70 personas en una clase, esperaba que el profesor pasaba la lista y cuando se giraba me saltaba en la ventana para ir a jugar al fútbol. Porque era algo que me gustaba, porque, o sea, tenía el sueño de un día de llegar a Europa. Muchos jóvenes sueñan de venir a Europa. Y muchos no lo han conseguido todavía. Yo a los 16 años tuve la oportunidad a que un señor que tenga un barco de pesca me pueda traer a Europa para que pueda hacer mi sueño una realidad. Claro, llegué a Europa, como cualquier persona, cuando viaja, cuando va en un sitio donde no tiene familiar, no conoce a nadie, empecé a encontrar con dificultades tan importantes y tan básicas para seres humanos. Cuáles son, un lugar para dormir, un sitio para comer, el problema de idioma para poder comunicarme con la gente y luego lo más importante, lo que es la documentación. Pero claro, al ser menor, de 16 años, tenía la oportunidad de estar en un centro de menor y conseguir estas necesidades tan básicas. En el centro, conseguí a que me ayuden a encontrar los papeles, a que me ayuden a conseguir un equipo de fútbol para poder jugar. Pero claro, que también dentro del centro, empecé a descubrir las realidades de la mayoría de los inmigrantes que viven aquí, sobre todo en Barcelona. Empecé a ver realidades, realidades como, por ejemplo, muchos jóvenes y mayores que viven en casas ocupas. Mucha gente, lo difícil que es ser un trabajador como un chatarrero, lo difícil que es conseguir un trabajo para un inmigrante, lo difícil que es conseguir una documentación para un inmigrante, porque a mí antes de venir nadie me comentaba los requisitos que uno necesitaba para conseguir un trabajo. A mí me comentaban que cuando llegas, los empresarios te persiguen para darte trabajo, porque hay mucho trabajo. A mí eso es lo que me comentaban de Europa. Claro, yo estando después de salir del centro, o sea, fui a pedir ayuda a muchas organizaciones sociales, que me han ayudado a hacer todo tipo de formación y de prácticas, y gracias a ellos he podido conseguir un trabajo y muchas ofertas de contratos temporales, he tenido muchas, pero de un año era imposible. Claro, conseguí el trabajo, algo que para muchos inmigrantes, aquí acaban su historia, y para mí acababa de empezar. ¿Por qué? Porque yo me he sentido engañado. Porque yo estaba cansado de ver en las noticias siempre gente muriéndose en las vallas de Melías para entrar a Europa. Estaba cansado de que siempre mis amigos, yo y mis amigos comentemos, si lo sé no vengo. Siempre he de escuchar a la gente decir que yo antes era un emprendedor en África, he vendido todos mis bienes para venir a Europa. De otros decir que mis padres han vendido todos sus bienes para que yo pueda venir a Europa. Y una vez en Europa, estar en una casa de Ocupa, compartir a veces. O sea, yo he estado en los asentamientos de Pueblo Nou, porque tengo muchos amigos. A veces, cuando estuvimos comiendo los platos senegaleses, las ratas estaban al lado. Y la gente por la noche te cuentan, se mueren de frío, se duchan con agua fría. Y yo todas estas realidades tenía la necesidad de comentarlo a la gente de mi ciudad. ¿Cómo? Pensé en realizar el cortometraje, si lo sé, no vengo, con la ayuda del casal de Zinfanz y algunos amigos. También conseguí realizar con unos amigos el documental, y mañana lo mismo, que es un documental de testimonio de muchos de los jóvenes del asuntamiento como viven en Pueblo Nou. Y con estos documentales, básicamente lo que estoy intentando, desde 2012, que cuando fue mi primera vuelta a Senegal, lo primero que he hecho es irme a la universidad de mi región, en las escuelas, y pedir a los directivos que me permitan explicar a los jóvenes de mi barrio, de mi ciudad, cómo son las realidades de verdad de Europa. Porque yo creo que no está bien que uno venda todos sus bienes y que venga aquí para sufrir. Desde entonces, desde hace ya tres años, cada vez que cuando bajo, consigo proyectar los cortos, crear debate con los alumnos, explicarles en más detalle, en persona, cómo son las realidades de Europa. Una de las preguntas que más me preguntan es, ¿por qué si Europa es duro, por qué no vuelves? ¿Por qué los inmigrantes no vuelven? Yo siempre les digo que estoy preparando el terreno para volver, porque sé que lo que puedo conseguir en África, porque es mi tierra, porque es donde conozco, porque es donde he crecido, nunca lo puedo conseguir a Europa, nunca, jamás. Les recuerdo a los jóvenes que viven en una ciudad que es una ciudad muy agrícola y que no piensen como yo cuando era niño o joven, que la idea era ir a Europa, convertirme en un futbolista de élite, o si no es esto, bueno, estudiar para estar en una oficina. No. Tengo que decir que también, bueno, yo cuando estudiaba, muchos de mis amigos abandonaban la escuela y se quedaban en casa, en guetos, con el tema Europa. Cuando llego a Europa, bueno, voy a hacer así, no voy a volver a África, o sea, me voy a quedar ahí. No, yo les digo, no, que tenéis la tierra para aprovechar de ellos. Les recuerdo de que los grandes empresarios del país están invirtiendo en la agricultura. Les recuerdo, si ellos lo pueden hacer y vosotros estáis aquí, lo podéis hacer también. Una cosa, lo que vi y lo que he aprendido aquí en Europa y lo que creo que nos falta en África, es la educación. Porque creo que en África nosotros no conocemos a nuestros derechos. Mientras aquí he visto a jóvenes luchar por sus derechos y conseguir cosas. Digo a los jóvenes que no tienen que abandonar sus estudios, tienen que estudiar. Si quieren viajar a Europa, tienen que venir con una vía legal. Y sé que, bueno, la población africana, muchos están analfabetas. Por eso, pensé en crear una organización que se llama Yande África con el objetivo de luchar contra el abandono escolar de mi ciudad porque es la región donde hay más abandono escolar. Concretamente en mi barrio porque es donde conozco porque creo que por empezar hay que empezar con algo pequeño y poco a poco, si lo haces bien, las cosas irán haciendo bien y se harán bien. Y luego decir de alguna forma, nosotros, los africanos, estamos acostumbrados de siempre fijarnos muchos a los cooperantes. Decir con mucha alegría, esto lo han hecho los cooperantes. Yo en muchas ocasiones les digo, no. Tenemos que aprender en África y decir con la cabeza alta que esto lo hemos hecho nosotros. No podemos siempre decir o esperar que la cooperación venga a ayudarnos. No. Porque en África somos capaces de hacer cosas. Suelo decir que también la cooperación existe cuando hay dinero. Cuando no hay dinero, no hay cooperación. por eso digo, si yo pudiera hoy aquí cambiaría el nombre de cooperación a intercambio. Porque creo que hoy en día en África no necesitamos a gente que nos ayude. Necesitamos a gente que puedan ir a África para aprender de nosotros. y ahora por acabar decir yo antes mi sueño era venir a Europa y con todo lo aprendido de Europa sé que hoy en día mi futuro es mi tierra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!